Bueno, hemos conversado tanto con el presidente como con el secretario general y la verdad que fue bastante dura, digámoslo así, la negociación porque en un principio ellos únicamente nos iban a facilitar para la compra 400 entradas. 400 entradas les dijimos que eran muy pocas para la cantidad de aficionados costarricenses que quieren ir al Estadio Azteca a ver a nuestra selección jugar allá. O sea, finalmente lo que logramos fue que nos dieran mil entradas para comprar y entonces mil entradas son las que nos van a facilitar para los aficionados costarricenses. Claro, eso no obsta, que los chicos puedan por sus medios poder conseguir las entradas ya sea vía internet o bueno, con familiares o que vayan directamente allá a México. ¿Cómo se han repartido esas mil entradas? Bueno, esas mil entradas tenemos que entender que la federación tiene una serie de compromisos con patrocinadores y bueno, con la familia del fútbol, clubes, ligas, comisiones y demás. Entonces hay una cantidad que es de 440 entradas que la federación tiene que adquirir para todos estos compromisos y la cantidad de 560 entradas son las que van a quedar para poder rifar con los aficionados que nos enviaron su correo electrónico solicitando entradas para este partido. ¿Cómo y cuándo se hará la rifa de estas entradas de estampas para los aficionados? Bueno, la rifa se realizará por medio de la comisión de auditoría de la federación y eso se hará la próxima semana en un día por determinar, pero se le estará avisando a todas las personas para que estén atentas a esta rifa que se va a realizar la próxima semana aquí en el complejo deportivo. ¿Existe alguna reglamentación que obligue a las federaciones a brindar entradas? No, no existe ninguna reglamentación ni por FIFA ni por confederación de una cantidad exacta que tenga que brindar cada federación a la selección visita. Por lo tanto, es una cuestión discrecional de cada federación la cantidad que quiera dar a la otra federación para este tipo de partidos eliminatorios. ¡Gracias!